Pese a las inestables condiciones climáticas imperantes en la zona sur del país, el Paso Internacional Cardenal Zamoré, la segunda vía de comunicación terrestre más importante entre Chile y Argentina, estará habilitado este jueves para el desplazamiento de todo tipo de vehículos y reforzado con personal ante el largo fin de semana. En tanto, Carabinero de la Subcomisaría Investigadora de Accidente de Tránsito SIA de Osorno reforzará los controles en la Ruta 5, además de la Ruta Internacional 215 a Puyehue y la vía U400 al Mar desde este miércoles hasta el domingo. Así lo expresó Marco Bam Mondes, jefe de la unidad policial del sector Las Quemas, quien indicó que la presencia policial ya comenzó el mediodía del día miércoles en todas las rutas más importantes de la circuncripción. El oficial de la SIA señaló que los conductores deben considerar los horarios de salida, además de las medidas de seguridad que se deben tener respecto del vehículo, como asimismo el desplazamiento que deben tener por las diferentes rutas. Es importante respetar las señales del tránsito y no conducir en estado de debilidad o en condiciones deficientes, dijo el capitán de Carabineros.